y hola hola yo soy selena y el día de hoy es súper contenta porque tú estás aquí en mi videito mi bella gente les quiero contar que me encuentro en guatemala efectivamente y en esta ocasión les cuento que estoy en un lugar que ya había tenido la oportunidad de estar por aquí que es el pollo campero que se encuentra en la zona 10 sin embargo en esta ocasión les cuento que quiero estar probando los desayunos nuevos que el pollo campero ofrece y vamos a ver cuáles son mi gente miren me subieron a la segunda planta hay que juego por cierto y bueno les quiero contar que ya tengo el menú en mis manos pero estoy viendo que no están los nuevos desayunos tengo entendido que es la quesadilla de chorizo y una torre de pancakes pero es este encanelados entonces voy a preguntar si los tienen en este restaurante miren son similares esos pancakes pero esto ya están más no son nuevos en una torre de pancakes pero estos tienen si ustedes se fijan traen nutella laca de banana y jalea pero lo que yo quiero son encanelados donde están qué rico se ve todo me encanta tengo hambre qué rico si hay desayuno del que yo quiero si hay desayunito y dicen que hay en todos los camperos aunque en el menú todavía no está pero ya de pronto va a aparecer en el menú y les cuento que normalmente les seguimos completando su orden muchas gracias mi pedido trae jugo así que ya me lo trajeron por cierto qué rico qué rico ya les voy a mostrar lo que me van a traer guau ya vino mi comida qué rico 35 está su valor ¿se lo abran? sí me acaban de traer esto guau son los vean esto ya me lo vi o esto ya me lo vi ya me quito esto ya me los quito qué rico bueno ya les muestro más bien la comida esta es la torre de pancakes encanelados y huelen súper delicioso y bueno esta es la decoración que le han dado vean miren esto aquí es el pollo campero y de este lado tenemos una champurrada que es esta y avenita lo de la avena es súper rico se ve súper rico y de este lado tenemos las quesadillas que son de chorizo y si ustedes se fijan en la parte de encima le han puesto el huevo en este caso te preguntan cómo lo quieres si crees que los huevos estrellados por ejemplo vegetales con vegetales entonces este es devuelto de este lado tenemos el platanito y lo que no puede faltar son los frijolitos y estos que son nachos quesito cremito muy bien te lo he hecho ¡Gracias! ¡Gracias! Mi gente, esto está bien rico Está súper, súper rico Eso sí, tenés que vos ponerte a pensar Que cómo es tu paladar O sea, ¿qué preferís? ¿Preferís algo salado o preferís algo dulce? En mi caso, yo como de los dos Así que, inclusive, yo los puedo combinar No me da, no me da nada, no se preocupen Todos enfermos Pero, al menos esto está súper delicioso La canelita se le han echado O sea, es que se siente el sabor a la canela Muy rico Miren, esto está increíble porque es como un dulcito Es como un cerealito, pero está bien rico Me encanta Bueno, voy con la comida saladita A ver qué tal es No puedo agarrar huevo Ahí está Ahí está Se siente muy bien El chorizo y todo Sin embargo, les quiero comentar Que actualmente me quiero quedar con lo dulce Pero los dos platillos están súper ricos Así que, regreso a mi comida De los pancakes Porque están deliciosos En los cinq pisos ¡Suscríbete al canal! Es buenísimo Y también te invito Es deliciosos Está deliciosos ¡Suscríbete! 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 A ver, me acabo de sentir como cuando uno va a los cumpleaños de llenar y tenés que ver cómo hacer para llevarte las cositas, la comida francesa. La champurrada se va sí o sí conmigo. Ya les voy a contar qué tal estuvo la comida y no me pasa que esto huele a malo. Miren, ahí está la entradita, ahí está el baño de caballeros y este es el baño de señoritas. Y bueno, lo que me gusta es esto, porque aquí prácticamente con tu codo le haces, o con tu, ajá, con el antebrazo. Y este es el baño, por cierto, está limpio. Este es el baño de la segunda planta, porque también hay baños en la primer planta. Ay, por cierto, no les he mostrado. Miren, este saster está bien chulo. Huele bien el baño, limpieza muy bien, muy bien. Vaya combinación. Y no son parejos, oigan. Son diferentes, diferentes. Con los diferentes. ¡Miren ya gente! Ya salí de comer rico. Hoy comí bastante. Miren, les cuento que acá llevo los calcetines. Y por cierto, la cuestión acá es lo más top de este lugar, es que en serio nunca me ha decepcionado con respecto a todo lo que he tenido la oportunidad de probar. Nunca me ha decepcionado ninguna comida. Es más, siempre me voy súper, súper satisfecha con lo que he comprado. Y bueno, les voy a mostrar los precios. Vean, la torre de canela, la torre de pancakes con canela nos costó 31 quetzales. La avellana más la champurrada, 10 quetzales. Y la quesadilla de chorizo, 43 quetzales. Y miren el calcetín. Calcetín dama pollito, 35 quetzales. En total se pagó esto, mi gente. Sí, valió la pena porque estaba todo delicioso. Y bueno, miren, con respecto a la recomendación, les quiero contar que yo estoy súper, súper satisfecha de lo que compré, de lo que comí. Y sí, se los puedo recomendar. La verdad que les estoy honesta. A mí siempre me ha impactado el pollo campero exactamente en Guatemala. Porque muchos, muchos no me dejarán mentir que es muy diferente el pollo campero al pollo campero de mi país. Y así creo yo que en otros países. Sin embargo, mi punto de vista acá es que me gustó mucho y lo recomiendo. Así que gracias por ver este video. Sobre todo puedes dejar tu bonito like. Y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!